La bolsa de valores fue rescatada, los grandes bancos fueron rescatados, y en el motor fue rescatado, Crayedad fue rescatado, ¿Quién rescató al Valle Imperial? ¡Nadie! El Centro Motors y Ford Motors Company te rescata de tu auto viejo. Con grande rebaja, Ford Motors Company te rescata con un costo de interés tan bajo como 0%. El Centro Motors tiene grandes descuentos con muchos vehículos para poder rescatarte. Ford Motors Company y el Centro Motors, donde derrotamos los precios de las grandes ciudades.